Estas son las 8 de ángulo informativo del 17 de noviembre. Siguen en aumento contagios y muertes por coronavirus. Durango Capital ocupa primer lugar, seguido de Gómez Palacio y Lerdo. A pesar de parálisis y actividades por semáforo rojo, no hay disponibilidad de camas en hospitales. Ante ello, autoridades estatales determinan ampliar una semana más el semáforo epidemiológico rojo hasta el 24 de noviembre. Durango ha sido abandonado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por las diputadas federales de Morena, con el presupuesto del 2021, señaló el legislador local Carlos Maturino. El próximo año vendrán 500 millones de pesos más en los programas sociales. Eso se traduce en bienestar directo para las familias, sin intermediarios. Hay a quienes les molesta que se haya terminado con el abuso criminal que se tenía al distribuir los recursos, respondió la diputada de Morena, Sandra Amaya Rosales. El capital que se gastaría de manera local durante el Buen Fin se ha ido a mercados nacionales e internacionales, con una fuga de hasta 45 millones de pesos. Se busca extender la oferta para los duranguenses, sugirió el presidente de la Canaco, Mauricio Holguín. Durante este fin de semana se visitaron 100 establecimientos. 12 de ellos se clausuraron por no acatar la ley seca, lo que disminuyó la movilidad. Con operativos en la cabecera, 10 poblados y 75 colonias del municipio, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Javier Castrellón. Para el proyecto de semipeatonalización de calle 5 de febrero se ejercerán 60 millones de pesos en dos etapas y será similar a la obra en Hidalgo. No detendría el transporte público, comunicó el titular de SECOPE, Rafael Sarmiento. Hoy se cumple un año del registro del primer paciente contagiado de COVID-19 en la provincia de Hubei, China. De la persona solo se sabe que era un hombre local de 55 años. Funerales Hernández presentó